¿Qué es el alcalde Alejandro Echárez? Nuestros juegos se van a hacer tal cual como fueron planificados y no van a suplir de ningún tipo. Un tema que es fundamental, nosotros entendemos la frustración de los ciclistas de que no se pudo hacer la inversión en el velódromo, era una inversión que prácticamente iba a llegar casi a los 50 mil millones de pesos, con un mantenimiento de 500 millones alrededor anual, y pues lastimosamente la situación del gobierno nacional en el 2014 era una muy distinta a cuando empezaron a girar los recursos en el 2016 por la disminución del precio del petróleo y eso significó que tuviéramos que sacrificar unos temas en los juegos y significó también que nuestro alcalde Alejandro Echárez pusiera los recursos de estos juegos porque vale anotar que los recursos locales son del 70% de lo que cuestan los juegos, tanto en infraestructura como en organización. Y pues bueno, el tema que me mencionas de la ruta es un tema que está en manos de la Odecave, se le hizo la solicitud nuevamente porque las solicitudes anteriores fueron rechazadas por parte de ellos porque ellos mantienen que tanto los comités olímpicos como el comité ejecutivo de la Odecave que se debe mantener la ruta en la misma ciudad donde se haga pista. Y pues bueno, estamos ya haciendo el último esfuerzo para ver si se pudiera, pero si no, de todos modos le podemos garantizar a los barranquielos que estos van a ser unos juegos históricos. Estamos recibiendo propuestas que sean en el Romelio, hay muchísima gente que nos está pidiendo que sea en el Romelio porque tiene mucha historia. Fue el estadio que albergó la inauguración de los juegos de 1946 y tiene pues un estadio nuevo, entonces pues estamos analizando esa propuesta pero hoy la inauguración hasta ahora está para el estadio metropolitano.